Música Paula lo decíamos al principio, adoptar hábitos alimentarios saludables es fundamental para los estudiantes para poder llevar adelante todas las exigencias que supone ser un estudiante universitario estamos en el living de pantalla libre con Rosa Cañas, ella es licenciada en nutrición y está al frente de justamente el área de nutrición del comedor de la universidad gracias Rosa por acompañarnos no, al contrario, gracias a ustedes, buenos días Rosa, hace más de 20 años que estás trabajando en el comedor digo, tenés un contacto muy cercano respecto a los hábitos que tienen los chicos a la hora de alimentarse ¿vos considerás que han ido cambiando a lo largo de estos años esos hábitos? sí, sí han ido cambiando, si bien es cierto, como vos dijiste, yo hace 25 años que estoy al frente del comedor y nosotros ofrecemos distintas variedades como ustedes saben el menú nosotros lo tenemos planificado como si fuese la comida fuerte del día de los estudiantes por eso el menú que nosotros ofrecemos diariamente siempre está, tiene carne, tiene verduras, tiene pasta o sea, es variado, un poco de todo como le llamamos nosotros claro, como comemos en casa en definitiva en nutrición, un poquito de todo si bien es cierto, hay muchos chicos que quieren, que son vegetarianos, que son veganos pero también tienen la opción nosotros no lo consideramos dentro del menú diario, digamos porque sobre todo el vegetariano y el vegano son formas de vida o sea, ellos eligen ser vegano o vegetariano y nosotros le ofrecemos los instrumentos o sea, tenés ensaladas, tenés tartas que pueden armarse su propio menú nosotros desde el comedor no lo armamos para ese tipo de... es importante eso, digo, además de este menú, este plato fuerte que decía Rosa que nos ofrecen diariamente son mil menúes por día los que preparan además de eso está la opción de las minutas que le llamamos, ¿no? que ahí está a disposición ensaladas para armar los mix las lentejas, los huevos, las lechugas, la zanahoria todo, o sea, para que ellos se armen su propio menú inclusive generalmente hay pastas también para el que quiera comer también, ustedes saben que la parte de la cafetería tienen viandas que ya vienen preparadas que vienen ensaladas hay viandas con carne y una guarnición hay ensaladas de fruta o sea, yo creo que la comunidad universitaria toda tiene la posibilidad de elegir lo que comer dentro del comedor porque tenemos una gran variedad vamos a compartir te invitamos a vos Rosa y a la gente que también comparte con nosotros la consulta que le hicimos salimos con las cámaras y preguntamos a los chicos ¿qué comen cuando almuerzan en la universidad? y esto fue lo que nos respondieron el menú es re variado tenemos pastas también comemos carne con ensalada polenta hacen puré de papas también y siempre con sopa y con fruta es re variado el menú y rico y por lo general el menú sí lo conseguimos y si no, compramos acá en las ensaladas o la comida el menú es opcional y cuando conseguimos el menú de la universidad comemos siempre lo que hay hay un día diferente siempre cada cosa y si no, hacemos la fila y comemos ensalada, carne, esas cosas por lo general el almuerzo es el menú y si no, me traigo comida de mi casa ya hecha o me compro acá alguna ensalada si no llego a sacar el menú pero por lo general siempre el menú efectivamente no como acá en Laguna y si como, me traigo comida hecha de mi casa si no, no como por lo general el menú y si no, algún tipo de ensalada que venden por ahí o el kiosco también mi casa porque me parece la mejor opción como mejor y es mucho más barato que traerte la comida todos los días y si tengo que comer en el comedor prefiero elegir las ensaladas o el menú alternativo antes de un sándwich que por ahí son caros y no te alimentan bien y preferentemente me traigo comida de mi casa porque es más barato y es más cómodo termino calentando la comida en el comedor y si en el comedor es el alternativo cuando estoy en la uni generalmente no almuerzo acá me vuelvo a mi casa yo vivo cerca y si almuerzo acá me traigo comida de mi casa o sea, no hace años que no compro comida en la universidad ni menú, ni comida prefiero traerme comida de casa me hago una viandita y me parece más cómodo por eso, básicamente y generalmente me gusta algo más rápido como sándwiches de miga pebetes y hay veces que elijo el menú alternativo bueno, de todas las opciones teníamos en las respuestas desde los que se suman a la opción del menú los que armaban su ensalada como decíamos recién hasta que termina comiendo un sándwich que por ahí no es lo recomendable ¿no? pasar un almuerzo con un sándwich es medio escaso Rosa sí, no no se debe no es lo correcto ahora, pero yo quería ahí hacer hincapié que ahí me dicen ¿qué es más barato? ¿más barato de 10 pesos? 10 pesos es el costo para los estudiantes para los estudiantes es 10 pesos el menú y tiene sopa donde la sopa tiene todas las verduras o sea, está hecho con verduras frescas que justamente es una forma de incorporarle la verdura tiene carne tiene una guarnición tiene fruta tiene pan o sea, por 10 pesos por más que quieras en tu casa no lo haces está bien ellos sabrán por qué lo hacen también está la otra que quizás no consigan el menú o sea, ustedes saben que ahora el menú se hace a través de la web ellos se encargan el día del día antes bueno, no sé pero no sé qué sé yo cada uno tiene su forma claro, bueno cuál será el punto de vista nos gustaría también destacar que hace poco ha sumado además de todo este menú del que estamos hablando uno específico para celíacos Rosa sí sí, bueno ese era algo pendiente eso de alguna manera era pendiente que estuvo muchos años dando vuelta al tema pero bueno se llegó a un acuerdo y bueno se hizo una encuesta se logró a través de la dirección de salud de ver cuántos realmente cuántos porque nunca sabíamos cuántos teníamos a lo mejor venía uno cada tanto y en realidad nosotros tenemos productos para ofrecer de celíaco pero claro para los estudiantes eran caros claro entonces no lo consumían y nos decían necesitamos bueno necesitamos menú y yo no les podía ofrecer no se puede desde la cocina nuestra porque bueno esta sería una contaminación cruzada terrible la elaboración es muy estricta exactamente se tiene que tener una cocina independiente que por el momento no no la tenemos y esto sería una prueba piloto a futuro cuántos diariamente están preparando o sea eso es lo que te quería comentar nosotros logramos que hay tenemos una lista de personas que son 47 que los celíacos que ustedes han relevado dentro de la comunidad universitaria sí dentro de la comunidad universitaria pero solo van a a recibir el menú o buscar el menú 10 no más de eso ¿cómo hacemos? que a lo mejor esto también sirve para que ellos a lo mejor algunos todavía no se han enterado en las cajas de la cafetería está desde hoy que ya está puesto desde hoy hasta el viernes para hay una lista donde se tienen que ir a anotar que que días de la semana van a venir a consumir el menú y entonces de acuerdo a eso yo el día viernes pido las viandas porque eso viene de afuera claro claro porque no ya les repito claro es fundamental que ustedes puedan tener con anticipación el número de viandas que necesitan traer si no si no no o sea la universidad lo está subvencionando a eso sí porque sale 10 pesos también lo decíamos igual que el resto del menú hoy hoy el menú de los celíacos para los estudiantes sale 10 pesos y para los no docentes y docentes sale 30 pesos igual que el menú o sea que necesitamos tener medianamente exacto qué cantidad de viandas tenemos que pedir semanalmente para que no se tiren para que no se desperdicien seguro aprovechamos entonces este espacio para quienes no estén al tanto todavía exactamente de esta opción que brinda el comedor universitario se acercan a las cajas de cafetería y allí se registran y van a poder acceder a este menú específico para celíacos Rosa muchas gracias por tu presencia nos ha servido muchísimo para conocer el movimiento de este corazón que tiene la universidad que es el comedor universitario no, muchas gracias a ustedes y cuando guste está ahí gracias